Arena TV Arena TV Canal 2 Presenta Arena Noticias Muy buenas noches queridos amigos, bienvenidos este día viernes 27 de diciembre a la última emisión de Arena Noticias de este año 2013 un año excelente y positivo en el cual les hemos acompañado con lo más sobresaliente de la información local y provincial llegando noche a noche a sus hogares en vivo y en directo en horario de las 19 horas agradecemos amigos a cada uno de ustedes los cuales nos han permitido mantenerlos bien informados gracias a su confianza y sintonía de todos los días lo que nos ha motivado a seguir trabajando arduamente para dar siempre lo mejor de nosotros también queremos seguir apoyando a todos nuestros amigos que mediante cada una de las ayudas sociales nos hacen conocer diferentes casos y gracias al apoyo constante de cada uno de ustedes que nos dan su mano amiga hemos logrado concretar muchas ayudas sociales con esto les agradecemos a todos ustedes y damos paso a los titulares de hoy moradores de la ciudad de San José piden que el servicio de agua potable se restablezca las 24 horas del día ya que en estos últimos cuatro días ha faltado el servicio de líquido vital conozcan esta problemática gerente de la empresa municipal de agua potable arenillas guajillas serrafán dio a conocer cuáles serían las causas del problema en la ciudad de San José de líquido vital Juanito Calva nos contó que cuando hay ingenio todo se puede le quedó muy bonito el pesebre que elaboró con material reciclable se han aplicado 300 dosis contra la influenza muy buena fue la concurrencia por parte de las zonías del subcentro de salud urbano de la ciudad de San Isidro por más de 30 años la familia de equipa lleva vendiendo las caretas para los bondigotes la ciudadanía expresó sus deseos a familiares y amigos para este nuevo año 2014 recorrimos varias calles de avenidas damos inicio amigos con la información nuestro equipo periodístico acudió al llamado de varios moradores de la ciudad de la San José para dar a conocer a las autoridades de la empresa de agua potable en Rapac la falta de líquido vital que han tenido que sufrir por estos últimos días varios moradores de la ciudad de San José dieron a conocer a través de nuestros informativos de la NTV la problemática del agua potable que no hay constantemente que los últimos cuatro días no han contado con el servicio de líquido vital han tomado la opción de visitar el río Arenillas para lavar la ropa entre otras cosas pero con ello una niña se llenó de hongos e infecciones en la piel cabe resaltar que el día de hoy en horas de la madrugada llegó el H2O pero piden solucionar definitivamente el problema escuchemos lo que señalan los afectados ya más de un mes como dos meses que estamos que no tenemos agua de repente llegará un día o por horas eso será casualidad y mire como consecuencia aquí tengo la niña que nos tocó irnos al río a lavar y hasta los granos y llenó todo eso de los hongos y todo ¿Usted fue al río a lavar la ropa? Sí, lo que no tenemos agua ya semanas aquí no contamos con agua ¿Y la niña qué pasó? Del río, el agua del río se me vino a hacer así porque aquí no contamos con agua ¿Y cómo estaban haciendo ustedes mientras no tenían el líquido vital? ¿Estaban comprando? Aparte dice el río Por ahí de repente llegaba de madrugada uno mal anochándose para llenar como uno se tiene un tanque pequeño que no nos abastece ¿Ustedes han ido a alguna comisión y han ido a la empresa de rapaz a poner el problema? Sí han ido aquí compañeros a avisar y todo pero no, con que no hay solución No, no hay solución ¿Everiamente se había constantemente? Bastante sí, sí teníamos agua si de repente no había un día pero no nos faltaba el agua Rosalía, usted nos ha contado a otras cámaras que tiene que mal anocharse para cobre el agua porque el agua aquí llega en la madrugada Claro, en esta vez que como vino a la una de la mañana el agua tuve que quedarme siquiera hasta las tres de la mañana llenando los tanques porque al pesar que uno piensa que se va a ir el agua y no va a tener para tomar ¿Cómo están los pagos? ¿Están pagando normalmente los recibos de agua? Sí, yo de mi parte sí una vez me demoré tres meses incluso hasta ahí nosotros estamos afectados porque nos cobran hasta multa medio se pasa unos tres meses y ya le cobran diez dólares de multa y cuando nosotros no tenemos agua no nos descuentan ese motivo Hoy ya hay el agua hoy día Hoy día sí ¿Cuántos días ha llegado? Ya más de los cuatro días, no le digo que a los cuatro días, cinco días viene pero es una hora, un rato ahora no sé cómo se ha venido desde la madrugada, desde la una y hasta ahorita hay agua nosotros lo que queremos es que el agua no nos falte porque usted sabe que el agua es vida para nosotros y hasta para lavar, poder cocinar, poder bañar a los niños de nosotros y es algo molestoso irse al río, hasta ver el chimbuso llegó hasta poder tomar el agua e ir a ver al río y eso es molestoso las niñas, hasta los niños se enferman y todas esas cosas y nosotros queremos ver que nos solucionen estos problemas Nos decían también que anteriormente no sufrían con este inconveniente, ¿no? No, no, desde que pusieron el cantarillo no sé qué es lo que pasó desde ese momento nosotros estamos sufriendo con el agua Yo creí que con la venida del presidente se iba a terminar esto, pero no Ahora, no hay solución, señor periodista Si vamos donde el señor gerente, no hay solución Si vamos donde el señor arquitecto, no hay solución Si vamos donde los señores que trabajan en los tanques, no hay solución Debe hacerse algo, ¿no es cierto? No hay solución con el gerente, no hay solución con el señor arquitecto No hay solución con la directiva ¿Qué solución puede haber? Debe haber algo Yo tengo familia en la ciudad de Guaquillas En la ciudad de Guaquillas no falta el agua Allá, allá tienen agua las 24 horas Yo tengo amigos, yo voy allá a la casa Y ahí tienen agua las 24 horas Yo no puedo decir, bueno, no me viene el agua, no voy a pagar No puedo decir eso, porque si me atraso Bueno, señor, usted tiene que pagar porque los tiene que pagar, señor Me multan con los 10 dólares Por allá, por acá tienen agua, por acá lo mismo Pero si, se pusieron el calcariado, hasta ahora no hay agua ¿Cuánto tiempo tiene agosto en la casa ya? Pues ya, no se vino porque yo me fui allá, no vamos a pelear En este tiempo y justo que mi hija se fue a lavar al río y llevó la niña Y ya se ha mojado por ahí, viene llenita de hongos, granos Así que ha tenido que llevarla al hospital y está bien grave la niña Por asunto de que no nos mandan el agua Y esas son las consecuencias que ha pasado Pero bueno, para pagar el agua no nos descuentan un solo mes Y si se pasó de tres meses, son 10 dólares de multa ¿Y cómo está haciendo sin agua durante un mes? Yo pido a mi hermana ahí al lado, le pido así Para llenar la cisterna ¿Paga puntualmente los residuos de agua? Claro, se paga puntualmente Uno pagando, pues no mandan agua, pues otros que pagan Es el clamor de la ciudadanía sobre un servicio básico muy importante Que no debe faltar las 24 horas Esperamos que en el próximo año 2014 Todos estos problemas del agua potable sean superados Jim Sonzucal, Arena Noticias En el mismo tema, nuestro compañero Jim Sonzucal Acudió hasta las oficinas de la empresa Enrapac Para conocer los motivos de la falta de agua en la ciudadela San José Veamos Sobre el servicio de líquido vital que no es frecuente En la ciudadela San José Acudimos hasta las oficinas de la empresa municipal de agua potable Enrapac Para dialogar con el ingeniero Boris Paladines, gerente Quien nos explicó sobre las causas del problema Nosotros en las partes altas que una de las situaciones que tenemos Es de que tenemos el inconveniente de surtir el agua a estas partes altas Por lo que nosotros ahorita pues estamos dando El día de ayer incluso creo que ya se dio el lado que San José Pasando un día se está llegando donde estos usuarios En realidad si a veces no podemos como es con la distribución normal Nosotros tratamos de coordinar con el municipio para que les llegue con el tanquero Sabemos que es difícil, tenemos que hacer muchas cosas Pero creo que si el usuario tiene una cisterna o tiene sus tanques Yo creo que si le dura un día y nosotros podemos pasando un día llegar el agua normalmente Los borradores pedían una solución definitiva ¿Se dará ya esto el próximo año para no justamente padecer y que hiciste este problema? Tú sabes, nosotros yo como gerente me manejo por medio de un directorio El directorio prácticamente no se reunió como hablemos dos años y medio Entonces hay muchas cosas que hacer Si se hubiera ya una definición Yo creo que pasando lo que es esta etapa política que se va a dar ahora hasta el otro año Yo creo que si Dios quiere, esté yo o quien esté Ya se defina lo que es tanto Arenillas como Guaquillas Porque fíjate la empresa estamos en esta incertidumbre O sea, no nos reunimos, no tenemos, yo no puedo hacer muchas cosas Estoy limitado prácticamente Entonces son cosas, proyectos que se han quedado Por ejemplo, San José hay que también sectorizar por medio de válvulas No lo podemos hacer porque tiene que autorizarme a mí el directorio Entonces todas esas cosas son las que están afectando en realidad Y en realidad es el que, el afectado es el usuario Eso quiere decir, ingeniero, que la empresa es municipal, ¿no? También tiene que ver mucho aquí el municipio Así es, la empresa, dice clarito, donde tú ves Empresa Municipal de Agua Potable, Arenillas, Guaquillas Es municipal, lo que pasa es que Lamentablemente no se, en realidad no se ha coordinado bien Estamos en estos inconvenientes Que espero que se supere, que los señores alcaldes pues Ya lleguen a un término Incluso esto, como tú sabes, esto está a nivel de la gobernación Entonces la gobernación también pues tendrá sus razones No sabemos lo que pueda pasar Yo creo que es lo que estamos esperando Es que termine esto lo que es la ley electoral Pues y salir, ver los resultados que se pueden dar Además nos supo manifestar sobre el sorteo De varias canastas navideñas Que se realizó con los usuarios que estuvieron al día en sus pagos Hemos tenido un buen porcentaje de personas que han venido con este fin Porque se los estaba pues incentivando Aquí tengo los siete ganadores, las siete canastas Sé que ya los han retirado todos Entonces bueno, ya no sería pues decir el nombre Porque ya los han retirado todos Pero son siete personas que lograron esta canasta Que nosotros incentivando con la parte privada pues Que nos habían obsequiado esto Hemos podido hacer esto Nosotros posiblemente como primicia te la puedo decir Pues estamos tratando de también actuar como lo hace el municipio Con el sentido del porcentaje del 10% Estamos en ese trámite Esperemos ver hasta el primero, ver si lo podemos hacer O si no pues comenzar en otra fecha prudente Como es el municipio te cobra por ejemplo enero el 10% menos No, febrero el 9% y va bajando hasta el mes de junio Esperemos que nos dé resultados Y esperar pues que la gente en realidad como siempre yo digo Trate de cancelar para darles un buen servicio Porque ese es el fin nuestro El fin nuestro es dar un buen servicio Si no tenemos la capacidad, no hay el dinero, no podemos Pero tratamos de mejorar Tratamos de salir adelante con todos estos problemas que tenemos Y finalmente envió sus deseos para recibir el 2014 Deseándole un feliz año a todos los usuarios Tanto de Arenillas como de Guaquillas Sé que llega también esta noticia a Guaquillas Y espero pues que estén bien Que las cosas nos salgan bien el otro año Para el bien nuestro, para el bien de las instituciones Y todo lo demás Esperamos que para este nuevo año Se solucionen todos los inconvenientes con el líquido vital Y así pueden brindar un mejor servicio a la ciudadanía arenillense Pasamos a otra información Don Juan José Calva Romero Con la colaboración de amigos y varias familias Elaboraron un hermoso pesebre El mismo da a conocer a la ciudadanía de nuestro cantón Veamos Visitamos la casa del amigo Juan José Calva Romero Más conocido como Don Juanito Quien laboró por el acto de 42 años En la Escuela de Educación Básica Ciudad de Arenillas Como auxiliar de servicios Hoy en día disfruta de su jubilación Nos invitó hasta su vivienda para hacernos conocer Sobre el pesebre que elaboró Con la ayuda de varios vecinos y familias Le tomaron varias semanas Todo esto es elaborado con materiales reciclables Nos dejó un mensaje en entrevista A todos los arenillenses Que espera que nunca se pierda esta tradición De la elaboración de los nacimientos Soy el único que he trabajado en estas cosas Sino que nadie me ha sabido reconocer Pero esto quería dejarlo ya como recuerdo Porque ya tal vez ha de ser la última vez que voy a hacer yo estos trabajos ¿Qué última vez es bonito? Porque una, porque ya tengo una edad suficiente Como para poder trabajar esto Porque estos son bien laboriosos Esto hay que... Se necesita tiempo, se necesita talento Y más que nada Pese a que aquí me han ayudado familias Como familia Pérez, familia Calva Y otros vecinos de aquí También la familia Montaño También ha venido a hacer la novena Este... Me han ayudado así pues También económicamente Entonces por eso yo también hice estos trabajitos Porque esto es costosito Esto no es así como usted ve Y puede apreciar la televedencia No es un trabajito de hacerlo Nomás por hacerlo ¿Qué nomás lleva Don Juanito? ¿Qué nomás ha utilizado para realizar este pesebre? Para depender y hasta para dejar como propaganda Es puro reciclaje Decir cartones que están botados Y que con eso se hace pues Lo que se ve ahí presente Fundas de cemento Ponerle pues la decoración con pintura Y esos leños porque se ven ahí Que son precisamente de donde Uno los ha encontrado por el campo Eso los vengo trayendo Y eso sirve para decorar Aquí tengo estas piedras volcánicas También que están aquí Que se las puede apreciar Estas niñas tienen por lo menos unos 30 años Yo he venido recopilando esto Como para dejar un recuerdo Porque tarde o temprano Uno tiene que partir a la otra eternidad Y entonces ese querido pues que Don Juanito ¿Qué tiempo le tomó realizar el pesebre? Esto prácticamente un mes Un mes Sí, un mes haciendo ¿Un mes y día? Sí, no, no Solo el día completo pues Porque legalmente aquí no Pocos son los que me pueden ayudar En muchas cosas Porque lo que hago soy yo Pues yo soy el talentoso Para estas cosas ¿De cuándo viene realizado este pesebre aquí en la casa? Yo esto ya tengo Tres años que vengo haciendo Tres años y por eso quiero que Ojalá, pues no sé, ¿no? Mi intención es que tal vez este sea el último año Por eso No diga eso bonito Sabemos que tiene mucha fuerza Y siga en los próximos años también Realizando este pesebre que está muy bonito Sí, pues bueno Muchas gracias por el aliento que me da Pero yo esto le digo Porque uno como no tiene la vida comprada Y tarde y temprano Pues uno ya termina Y entonces por eso es que yo hablo Que es como recuerdo Y de ahí pues si en verdad Como usted me da ese aliento Y yo puedo seguir haciendo Pues yo seguiré construyendo Porque todo esto que Como vuelvo y repito Son talentos de mi persona Yo antes aquí en Arenillas He sido el único Porque he trabajado en Trabajos de Trabajos manuales En pintura En Haciendo Material didáctico Para las escuelas Sí, así En nacimiento También he ayudado A muchas personas A colaborar Pero Aquí este es propiamente He hecho como vuelvo y repito De mi persona De la familia Pérez Y De O de un señor Alex Luis Juanito ¿Tú también quieres dejar el mensaje Que esta costumbre De Elaborar La confesión de los pesebres No se pierda en nuestra ciudad? Sí Precisamente Eso es lo que Le agradezco Porque Me hace pues Que yo Publique esto A la teleaudiencia Porque realmente Son cositas Que Quisiera que esto Sigan Si alguna vez Uno se va Pero que sigue esto Por trayectoria Porque esto es lo mejor Que uno puede hacer En Su religión En su costumbre Para el pueblo Que se dé cuenta Que si hay amor a Dios Porque esta es una cosa Que se hace por amor a Dios Y también por los vecinos Que viven pues aquí Bueno Referente al árbol de Navidad También está muy bonito Juanito Esto también se lo mandó Construir ¿Cómo se lo hizo? Sí Esto me lo construyó Un señor Alfonso 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 Armijo Que le dicen El conejo Vive frente a mi casa Y esto pues Todas esas cosas Son diseñadas Por mi persona Si no que Él me lo construyó Y se lo desbarata Todas esas rueditas Que se ve ahí Se las va desbaratando Y se hace un solo bloquecito Y se las tiene Para pues Armarlo nuevamente El otro año Qué bonito ¿Qué es para usted la Navidad? Para mí la Navidad Es lo más grande Del mundo Y de las amistades Porque la Navidad Yo la tomo Como paz Como vida Y con fraternidad Para los que viven Al lado mío ¿Cómo pasó Esta Navidad Don Juanito Usted? Muy bien Muy bien Porque pasaba Con bien salud Y las que las amistades Me han protegido Así con alimentación Y no me da Recién decir Porque legalmente Me han ayudado Me mandan almuerzo Me mandan merienda Me mandan cafecito Entonces de eso Soy agradecido Por eso también parece Que eso me ha ayudado Por lo que yo hago El nacimiento Finalmente Felicitarle Por esta labor Que viene realizando Tres años Y estoy seguro Que el próximo año También lo va a realizar Tiene mucha fuerza Lo veo todavía Con mucho ánimo ¿Cuáles son sus deseos Para la ciudadanía Del Cantón Granillas Para sus conocidos Su familia En fin En este nuevo 2014 Que se nos viene Ya en pocos días En este 2014 Pues insisto En agradecer Y de preferencia Agradecer Por la teleaudiencia Agradecer Al señor Que me está aquí Pues haciendo estas tomas Porque gracias A él Al señor Don Jim Succar Es que yo Pues también Este Me he dado Modos para realizarlo Y esto pues que sirva Para toda la gente Que vea mi tras Porque siga construyendo El nacimiento Porque esto es Por trayectoria Y por amor a Dios Feliz año 2014 Juanito Muchísimas gracias Señor Don Jim Succar Soy muy agradecido Y así mismo Para todos los que me están Escuchando y viendo También les deseo Un feliz año Y muchos más años También Nuestras sinceras Felicitaciones A nuestro amigo Juanito Siempre con su ingenio Y muy apegado A las cosas de Dios Feliz año Juanito Muchas bendiciones Y que este nuevo año Continúe con ese mismo entusiasmo Mil bendiciones En este año 2014 Jim Succar Arena Noticias Realmente un hermoso pesebre Felicitaciones A Don Juan José Calva Romero Por ese empeño Y dedicación En elaboración del mismo Ha efectuado Sin duda alguna Un lindo trabajo Amigos Nos vamos a una pausa comercial Enseguida regresamos Con más de Arena Noticias ¡Suscríbete! Arena TV Canal 2 Por este fin de año Te ofrece Las mejores películas Que se estrenaron En este año 2013 Lunes 30 Te ofrece ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Martes 31 Miércoles primero Un feriado para no salir de casa Disfrútalo solo por Arena TV, Canal 2 ¡Feliz 2014! Un feriado para no salir de casa Los Boutique, el mundo de la moda para ti Elegancia, distinción, glamour y todo lo que necesitas para instar a la última vanguardia de la moda En las mejores marcas Vestidos casuales y de fiesta Ropa Sport Shorts Pantalones Faldas Calzado Carteras Cinturones Y para caballeros Camisas Camisetas Corras Billeteras Correas Y calzado en general Los mejores perfumes Los niños también encuentran lo mejor de esta temporada Aprovecha grandes descuentos Dirección Avenida Ingeniero Dávila Diagonal al Banco de Fomento Teléfono 2-908-825 Arenillas El Oro Ecuador Por celebrar su cuarto aniversario Pulpos Bar y Cantería Te invita Este miércoles primero de enero Del 2014 A partir de las 8 en punto de la mañana A la gran peña artística bailable Con artistas nacionales e internacionales Además ven y disfruta De los más exquisitos platos típicos Con la mejor sazón peruana Pariguelas Ceviches Conchas asadas Leche de pantera Arroz mixto Chicharrones Sudados y mucho más Estamos ubicados aquí en Aredillas En la ciudad de El Paraíso A 200 metros de la vía Panamericana Para reservaciones y pedidos a domicilio Llamamos al 099-48-67-479 Pulpos Bar y Cantería Espera su visita Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Navidad Tiempo de compartir Tiempo de amor y paz Que el nacimiento del niño Jesús Lle sus hogares de bienestar y reflexión Deseo de todo corazón Que este año 2014 Venga cargado de éxitos y bendiciones Para todos ustedes Con mucho cariño y aprecio De este tu programa Cosas de cocina Feliz Navidad Y venturoso año 2014 Navidad Feliz Navidad Vuelve a casa Vuelve a lograr Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Porque me ha dejado cosas muy buenas Y yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Mira Le dejó una chiva Una burra muy negra Una yegua Blanca Una buena suerte Y le dejó una burra muy negrita Una yegua muy blanca Y una bella Estamos de regreso amigos Para continuar con más Té Arena Noticias El subcentro de salud urbano De la ciudadela San Isidro Durante la campaña de vacunación Contra la influenza Ha realizado un gran trabajo Ya que más de 300 personas Han participado de la misma El licenciado Ángel Aguirre Iniguez Jefe del departamento de vacunación Del subcentro de salud urbano De la ciudadela San Isidro Nos informó de la campaña De vacunación para la influenza Señalando que se han aplicado 300 dosis a la ciudadanía Además explicó Cuáles son las personas Que deben participar De esta campaña Y cuáles no Y además dio a conocer Sobre la importancia De la misma Estamos ahorita En campaña de vacunación Yo soy el encargado De esta unidad de salud De lo que es El programa Ampliado de inmunizaciones Y ahora como estamos En campaña de vacunación De la influenza Contra la gripe Ahora en periodo de invierno La campaña de vacunación Comenzó Desde el mes De noviembre Hasta diciembre Hemos obtenido Buenos resultados Por parte De los moradores De lo que es Del Cantón Arenillas Hemos avanzado Con buenas coberturas Y incluso ya se está Agotando la vacuna De la influenza Contra la gripe Ahora la gente Ha hecho conciencia Y ve los riesgos Y el peligro De la muerte De esta enfermedad Que es La gripe Que es bien complicada Si no se la trata A tiempo Y previniendo Con la vacuna De la influenza Contra la gripe Que el Ministerio De Salud Pública La da gratuita Lo que tiene que acercarse A los centros De salud O hospital De arenillas En el banco De vacunas A vacunarse Que es algo Sencillo Y rápido Y de esa manera Se va a proteger Es una dosis Cada año Que se debe A aplicar Y de esa manera Evitamos riesgos Y complicaciones Posteriores Licenciado ¿Cuántas dosis Han sido aplicadas Aquí en el subcentro De San Isidro? En este subcentro De salud Hemos aplicado Más o menos Aproximadamente Como unas 350 dosis Que hemos aplicado Claro que ahorita Se me quedan Pocas dosis Como unas 20 dosis De niños Y de adultos De esa manera Pero después Van a traer Más vacuna Para lo que Las escuelitas De esa manera Vamos a ir Vacunando De escuela En escuela La persona Que viene A recibir Esta dosis ¿Qué documento Tiene que presentar Para recibir La misma? Para venir A hacerse A vacunar Tiene que estar Dentro de las edades Comprendidas Dentro de los grupos De riesgo Dentro de la campaña De vacunación El gobierno El ministerio De salud Pública Ha tomado Grupos de riesgo Que son Desde los 6 meses Hasta los 5 años Y de los 5 años A 9 años Y de 9 años Hasta los 18 años Y adultos mayores Mujeres embarazadas Y personas Con enfermedades crónicas Como la diabetes La presión alta Pacientes con tuberculosis O problemas de asma O problemas pulmonares De esa manera El paciente Para venirse a vacunar No debe tener fiebre No debe estar enfermo Tiene que estar bien de salud Para de esa manera Procederle a vacunar Aparte de eso ¿Qué otras personas No pueden ser Partícipes de esta vacuna? No pueden vacunarse Las personas Que tienen problemas De enfermedades Como Guillain-Barré O problemas Que tengan Alergias al huevo O problemas Que tengan Pacientes Que tengan fiebre O están tomando Tratamientos O con medicamentos De cortisoides ¿No? ¿Hasta cuándo Va a durar la campaña Sobre la influenza? Hasta Hasta el fin de mes De diciembre Hasta ahí dura La campaña De vacunación El próximo año Será otra campaña Nueva, ¿no? De ahí Para el otro año Hay que esperar Para el mes De diciembre De noviembre O de diciembre Del 2014 ¿Este subcentro A qué ciudadanos Y barrios Se acogen nomás? Este subcentro De San Isidro Urbano Acoge a la ciudadela Al barrio central La ciudadela Las Mercedes La ciudadela Lautaro Sánchez El barrio Reina del Cisne Incluso El barrio 11 de noviembre Y la ciudadela San Isidro Urbano Le agradezco Al canal De TV Arenillas Por la entrevista Que nos ha dado Al centro de salud San Isidro Urbano Siempre nos ha tomado De cuenta En lo que es Las campañas En lo que es Jornadas médicas Siempre nos han ayudado A hacer las entrevistas Y el canal TV Arenillas Yo le agradezco mucho Y de parte De mis compañeros Del subcentro De salud De San Isidro Urbano Pasamos a otro tema Amigos En la calle José Joaquín de Olmedo Al lado de Comercial Infante Se encuentran a la venta Las caretas Y cabezas Para los monigotes Que son elaborados En casa Rosita Arequipa Nos cuenta más Sobre este negocio Faltan cuatro días Para despedir El año 2013 Con ello Toda la acionía Se prepara para recibir El nuevo año 2014 Como es una tradición De las familias Que elaboran Los monigotes De acerrín o papel Y luego adquirir Las caretas O cabeza Para el muñeco Las mismas Se encuentran Desde hace 30 años Como una tradición Vendiéndose En la calle José Joaquín de Olmedo Al lado de Comercial Infante A media cuadra El mercado central Donde la familia Arequipa Ahí encontramos A Rosita Terminando de confeccionar Un monigote Y quien se dedica A la venta De las caretas Ella nos contó Sobre este negocio Al momento Está la venta Muy bien Bastante gente Acude a comprar Lo que es Sus caretas Para elaborar Su monigote Es una tradición Que se viene De años atrás De mi familia Y Hay diferentes personajes Tenemos a Correa Tenemos a Nebot Tenemos también Algunos personajes De la constitución ¿Precios? ¿Cómo están los precios? Los precios Están desde un dólar Hasta lo que es Dos dólares Según el tipo De material De careta Que sea Ya sea cabezas O caretas ¿Ustedes las compran? ¿Las confeccionan? ¿Cómo hacen? Las caretas Nosotros Caretas o cabezas Nosotros las adquirimos Mediante una compra No se las elabora Igual los monigotes Se los compra ya hechos Se les da un retoque Final aquí en la casa ¿También tienen monigotes De venta? En este momento no Pero si se va a traer Monigotes de venta A precios muy cómodos ¿Ustedes cuántos años Vienen ya con esta tradición De vender Las caretas Las cabezas Igualmente la venta De monigotes? Aproximadamente Unos 30 A 35 años ¿Viene de familia esto? Sí Viene ya desde familia De años muy atrás ¿Es una tradición Seguiría en eso? Sí Seguiría que es una tradición Y espero que nunca Se acabe esa tradición ¿Las demás generaciones Que vienen Puede estar suyo Continúe con esto mismo ¿No? Eso esperamos Porque es algo muy lindo Que toda la gente El fin de año Se divierte Con su elaboración Lo de las caretas Si no se venden Todas las quemas O las guardan Para el próximo año ¿Cómo hacen? En este caso Nosotros Gracias a Dios Si se las termina No se guarda nada Los últimos días El corre-corre Que la gente compra bastante ¿No? Sí Acuden bastante gente Hasta lo último Incluso ya faltando minutos Para la quema Del año viejo Acuden a comprar cabezas ¿Y los que de los años viejos Se les venden todos O ustedes los queman ahí Los que pronto Les sobren uno o dos? Si llegase a sobrar Se los debería quemar Para que el año Venga mucho mejor ¿Usted cómo Despide el año Rosita? Yo normalmente Acostumbro a quemar El monigote Y a Comer las doce uvas Cuando ya es Las doce de la noche ¿Para qué las doce uvas come? Es una tradición Que uno tiene Para que el nuevo año Le venga lleno De mucha esperanza Y que todo sea muy bien Bueno Ahorita lo mismo Que está terminándole De confeccionar A Don Burro Sí Estamos dándole Los últimos retoques Para que sea llamativo Y la gente Acuda a ver ¿Cuánto vale O no está la venta? No El monigote El que nosotros Lo tenemos de exhibición Lo quemamos nosotros No lo vendemos Tiene algo ahí llamativo De atrás De ese mandil Seguiría, ¿no? Sí Eso es lo que le hace llamativo Y eso es lo que Tradicionalmente Nosotros Tratamos de tener Todos los años ¿Cuál es su mensaje Por la fin de año De la ciudadanía De Canto de Arenillas? Que todas las personas Pasen este fin de año En unión Que lo disfruten Sanamente Y que el nuevo año Les venga lleno De tantas esperanzas Y buena suerte Feliz año nuevo Para toda la gente De Arenillas En especial para mi familia Diferentes caretas Expuestas a la venta Así que amigos televidentes A adquirirla De su preferencia Para este fin de año Seguimos Despedimos el año 2013 No sin antes Escuchar las expresiones De varios ciudadanos De nuestro cantón Los mismos enviaron Sus mejores deseos A familiares Y amigos A través de este Su canal Arena TV Canal 2 Con motivo De despedir el año 2013 Realizamos un recorrido Por varias calles Y avenidas De nuestro cantón Para conocer Los deseos De la ciudadanía A sus familiares Y amigos Para el nuevo año 2014 Que está por llegar Muy optimistas Enviaron los mejores Para bienes Deseando que el nuevo año Este lleno de bendiciones Y haya paz Amor En vuestros hogares Escuchemos lo que expresaron Que Dios Los bendiga A todos los arenillenses Que este nuevo año Sea próspero Que todos sus Sus metas Y sueños Que sean cumplidos Y que este año nuevo Sea de muchos éxitos Para todos Todos los arenillenses Feliz año nuevo Que la pasen bien Entre familia Que haya paz Amor Feliz año 2014 Que siempre reine La dicha y la felicidad Y que el año 2014 Sea paz, dicha Y prosperidad Para todos los ciudadanos Que habitamos En este importante cantón Del sector fronterizo Feliz año 2014 Que este nuevo año Sea lleno de paz Y de amor Y que en cada uno De los hogares Reine la sinceridad Del afecto De cada uno De nosotros Feliz año 2014 Que todo el mundo Está muy feliz Por este nuevo año 2014 Porque les espera Muchas sorpresas En este nuevo año Feliz año nuevo Que este año Sea de dicha Y prosperidad Para todos Que el nuevo año Traiga los mejores Aujurios Para toda la comunidad Feliz año 2014 Que tengan un excelente año El que llene Y que esté lleno de paz De alegría Y que todos sus deseos Se hagan realidad Feliz año 2014 Yo deseo al pueblo De Arenillas Al Ecuador entero Un feliz año De 2014 Que sea lleno de éxito Dicha y prosperidad De llevarse De hermandad Entre todos Y poder Arrimar el hombro Para seguir adelante Y esos son mis deseos Para nuestro pueblo Y ojalá el 2014 Cambie Y sea muy diferente Un feliz 2014 Feliz año nuevo Que haya felicidad En el mundo Que todos Se lleven De la mejor manera Creo que eso Es lo que debe existir Es la forma De entenderse De llevarse Entre las comunidades Creo que eso Nos va a sacar adelante Feliz año A todos Quienes ven Arena TV Feliz año Y que pasen bien Con su familia Para todos Feliz año Y para mi familia Para mi esposa Para mis hijos Y para todos los amigos Sí Para usted también Yo periodista Feliz año Mi pueblo Arenillas 2014 Que todo sea paz Y felicidad Y armonía Felicidades Mi pueblo Un deseo Feliz año Para todo el mundo Arenillas Para todo Arenillas Y todo el país La tierra Para Para ustedes Arena TV Un feliz año Que todas las cosas Mejoren este año Nuevo que 2014 Mi deseo Es que todos Pasemos bien Y que el año Que venga Sea uno de los mejores De todo lo que tenemos Feliz año amigo También le deseo De igual manera A usted y a todo Su equipo Que pase bien Amor Paz Felicidad Feliz año 2014 Bueno Deseo que todos La pasen bien En familia Y que se disfrute El fin de año Y que un próspero 2014 Para toda la gente De Arenillas Y todo el pueblo De Loro Que todos estén unidos En familia Y que pasen Una noche tranquila Y un día tranquilo Que se mida En la festividad ¿Cómo le dio este año? Muy bien Gracias a Dios Estamos muy bien ¿Cómo va a despedir el mismo? ¿Cómo lo va a despedir? Con la familia Juntos Feliz año Walter Palayna Feliz año a todos Y a los Televidentes también Bueno Deseando pues Que la población arenillense Tenga un mejor progreso En el próximo año Y que es lo que Podemos desear Los arenillenses Por el bien De nuestro cantón Feliz año Igual manera Para su empresa Que presenta Todas las necesidades De nuestro cantón De los arenillenses Desear a todo el pueblo Del cantón Arenillas De la provincia Del oro Del país Que el año 2014 Sea un año De consagraciones De éxitos Que se logren materializar Todos los sueños E ideales Arenillas tiene Muchas Muchas cosas Que hacer Y ojalá En este 2014 Se pueda efectuar Una de esas cosas La ampliación Del sistema De agua potable Por decir De alguna forma La delimitación Definitiva Con el hermano Cantón Guaquillas Que son problemas Latentes Y que ojalá En este año Que viene Se logren materializar Feliz año 2014 A usted Gracias a todos los amigos Colegas Del canal fraterno Como siempre digo Como es Arena TV Querido pueblo de Arenillas Mi deseo pues De que estas fiestas La pasemos muy bien En unión Con la familia Por mi parte Pues que he venido De España A reunirme aquí Con mis hijos Con mi familia Y esos son mis deseos De que todo sea felicidad Y que todas sus metas Se cumplan Este nuevo año 2014 Feliz año nuevo A todos mis amigos Y familiares Amables televidentes Antes de culminar Este informe Queremos expresar Nuestras sinceras Felicitaciones Para cada uno de ustedes En este nuevo año 2014 Que las bendiciones Del Todopoderoso Sea derramada En cada uno De vuestros hogares Que la prosperidad El amor Y la paz Brille en este nuevo año Feliz año 2014 Felicidades Jim Sosucal Arena Noticias Emotivos mensajes Por parte de nuestros televidentes Mucho optimismo Bienestar Y prosperidad Para este 2014 Amigos Invitamos al licenciado Manuel Aguilar Gómez Que nos presenta Su segmento Arena Deportes ¿Qué tal la Afición Deportiva? Un gusto saludarles A todos ustedes Allá en San Vicente En La Cuca Y aquí en Barrio Ciudad En nuestro cantón Arenillas Arenillas Que está en pleno desarrollo Progreso Así que La gente Trabajadora Oiga A propósito del fútbol Recordamos ¿Se ve cuánto años Ingeniera Y Lenín De la muerte De Muñoz Carlitos Muñoz 20 años Parece que fue ayer Como la canción ¿No es cierto? Parece que fue 20 años De haber sido Carlitos Muñoz De este mundo Se fue hacia allá Como a veces Mucha gente dice Necesitaban un goleador Y fue llamado Carlitos Muñoz Nos acordamos Claramente Cuando dejó Campeón Al Barcelona Frente al equipo Nacional Por estas festividades En navidades El hombre Se fue a festejar A lo grande Y bueno Lo que pasó ¿No es cierto? Y este acontecimiento Que lloró No solamente La gente Del Barcelona Sino Del fútbol ecuatoriano Así como Pasó con Nuestro Recordado Chucho Benítez Bueno Todas esas cosas Se acontecieron Pero estamos recordando La partida De Carlitos Muñoz 20 años De su partida En donde Muchos Sobrevivientes Todavía Del fútbol Aún Están En nuestro país Militando Claramente Los pases Están de moda Los pases Están surgiendo De un lado A otro Como tipo novelas Y en fin Características Del fin de año Inicio ¿Por qué? Porque los equipos Comienzan ya a prepararse Los equipos Comienzan a reforzarse Cada club Cada Dirigente Trata de su mejor manera De obtener Los resultados positivos De obtener Ganancias Contratando Buenos jugadores MLB Barcelona El Quito Mucho Runa También que está En su apogeo Ahora en la serie De privilegio El Olmedo En fin El Cuenca Todos ellos Están Tras jugadores De buen nivel Y que sean baratos A veces Y eso es lo que acontece En la liga de Quito El Deportivo Quito La Católica En fin Son el equipo Militar Todos ellos Están en la mira De los mejores jugadores Tanto nacionales Como extranjeros Allí Hacen un alto Porque tienen que Escoger Lo mejor De lo mejor Así es Barcelona por ejemplo Lo contrató Luis Checa Ese de gran defensa Que jugó En el Nacional En el Aucas Y estuvo en el Quito Pasa Al Barcelona Estuvo también En la selección Ecuatoriana Fue llamado también A la selección Luis Checa Que es un gran defensa Y con eso Aspira a que Barcelona Reforzar su saga Un delantero Como Eli Esterilla Que jugó En Suiza Estuvo acá también En Guayaquil En Rocafuerte Estuvo Estaba recientemente En México En Antofagasta Este delantero De 23 años Es fichado Es fichado Por el elenco Amarillo Barcelona Que lo contrató Federico Nieto El goleador De campeonato También quiere traerlo Federico El Pocho Pinsua Un jugador Que ya tiene Sus años Y que Ahí está Son 34 años Alrededor de 33 Son 34 años Este jugador Que militó En Independiente En Boca Juniors Estaba en el Valle de Sáfrica Actualmente En Argentinos Juniors Conseguió Algunos títulos Con Boca Juniors Cuando estuvo En la Sudamericana Copa Intercontinental Y todo eso Un jugador Con un buen nivel Pero Ahí están las cosas Estancadas Vamos a ver Que sucede Mientras que El jugador Alemenea Se juega Jorge Guagua Por dos años Salió del Quito El Nacional Dice que Le ha dado dinero Su directivo Dice que Esa novela Terminó Y empieza Lo judicial Bueno Vamos a ver Que sucede Pero a veces La persona Lo que más vale Es la palabra Si dio la palabra Hay que cumplirla Bueno Guagua Dice que ML Le va a dar Una buena vitrina En eso Tiene razón ML va a jugar Copa Libertadores Son partidos Internacionales Donde todo El mundo Lo está observando Especialmente El fútbol mexicano Que se está llevando Una serie De jugadores Ecuatorianos A ese nivel Fútbolístico Como es México Dani Luna Al Deportivo Quito Víctor Estupiñán También Es un delantero Que va al Deportivo Quito Cabiedesa Suena Cabiedes El Nacional Tito Valencia También Del Quevedo Pasa El Nacional Cabiedes Esa es la noticia Mundo Que puede asomar En el equipo militar Esperemos Cabiedes Tiene buenas condiciones Pero vamos a ver Pero vamos a ver En que Está Este jugador Cabiedes Para que ingrese El elenco militar Donde la disciplina Es férrea Él ya estuvo Así que Conoce Y sabe La altura Que se maneja El elenco militar Otro Otro de los pases Es el Diablito Lara El Diablito Lara Está en Barcelona En el Quito También está En Muchurruna No se sabe En donde está Última hora Se va a saber ¿No es cierto? Al Olmedo Se suma El nombre De Mariano Mina Que jugó En el Deportivo Cuenca Estuvo en defensa Jugó en Macaray En Barcelona En ML También se suma Wilmer Suma Que es el gran arquero Y Polo Huila El volante El Muchurruna Ha hecho Muchas contrataciones Quiere ser Protagonista Un equipo nuevo Con miramientos Que quiere Llegar Lo más alto A este equipo Que tiene Como Sede Tizaleo En la provincia De Tugurau Son las noticias Habrán otros Inconvenientes Habrán otras Cosas de contrataciones En el ámbito Internacional Se juntaron La dupleta Maico Larroyo Y Narciso Mina Se fueron Al Atlante De México Ahí Se incrustan Los dos La dupla Claro Como decíamos Acá con Lenín El Quito Díaz Era el hombre Que hacía Todo el técnico En el equipo De Barcelona Y le decía Toma Come Tranquilamente Hacían los goles Los dos Pero Vamos a ver Que resulta El Atlante Tiene confianza En que estos dos Se unan Y saquen El equipo Mexicano Campeón De ese Torneo Mexicano Ya Mientras que Marlon De Jesús Vino Y se lo va Y se lo va Llevando A su hermano Brian De Jesús Al Monterrey De México Estos jugadores Van a ganar Buenos dólares Así que Marlon De Jesús Vino Se lo llevó A su hermano Que es Jovencito Todavía Se va Al Monterrey A probarse Ya Por supuesto De ir a las divisiones Menores Para de allí Comenzar A surgir Gabriel Corozo Se va Del Deportivo Un poquito Va la Udinese De Italia Mientras que La Hormiga Paredes Hay cuatro equipos En Italia Que lo requieren Vamos a ver Cuáles cuatro O seguirá En Barcelona Porque es un gran volante Barcelona Si quiere Lo vende A unos Más o menos Quina De millones de dólares No porque lo adquirieron Un millón Entonces Barcelona Quiere sacar Tajada de eso Así son los clubes A veces cuando Quieren regresar También No los dejan O valen tanto Entonces Barcelona En estos momentos Tiene Samira En Italia Bueno Ese El detalle Si es A grosso modo Lo que fue Y lo que son Las contrataciones Que se dan A propósito En estos días Serán más contrataciones Porque los equipos Tienen que prepararse Ya desde el inicio De enero Tendrán que prepararse Porque se viene El Mundial Brasil 2014 Y estos grandes jugadores Quieren estar En los mejores equipos Para exhibirse bien Estar en buenas condiciones Ojo Y ser llamado Por el técnico Rueda Y estar en Brasil 2014 Eso ha sido Toda la información Deportiva Volvemos con más Información En instante Bueno amigos Ha llegado el momento De despedirnos No sin antes Desearles que este Nuevo año 2014 Este lleno de prosperidad Salud Amistad Y unión familiar Que todos sus propósitos Y metas trazadas Se cumplan En este nuevo año De parte de quienes Les hacemos Hacemos arena noticias Licenciado Bueno Voy a ver esa música Póngale un poquito Más la música Para darle alegría A este Esta despedida De este Último día De este año ¿Qué le ha dejado Este año? Excelente Muchas cosas positivas Y buenas ¿Y a usted? A mí también Una buena familia La felicidad La entrega Un pueblo Que nos da cariño Nos viene de confianza Aquí en el canal Todos ustedes El administrador Mario Y también Walter Todos ellos ¿No? Entonces eso es un motivo Aquí Y nuestro amigo Lenín Que está en controles Poniéndonos Esa musiquita Claro que sí Un gran equipo Formamos todos Y cada uno De quienes Integramos este Maravilloso equipo De trabajo Como Lenín Camarógrafo Lenín Apolo También Él se une A nuestros deseos De lo mejor Para este nuevo año La editora También Lidiana Cárdenas Nuestro reportero También Acá Don Mectalí También Claro que sí Claro Todos unidos Formamos una gran familia Que gracias a su confianza Continuamos aquí Y hemos presentado Siempre lo mejor Y ayudando Cada vez A la colectividad Arenillense Oiga Este Hay algo Cuando llega Ya a la medianoche Usted tiene algo así Una cábala Alguna cosa Que No Nada Solo Se esconde O asoma No Ahí estoy Abrazando a todos Listo No le doy miedo Por ahí Va a ver Oiga No es que a veces Hay gente Hay gente Que le gusta Por ejemplo Comer unos ubitas Una cosita por acá Un color Sí Muchas cábalas tienen Bueno Yo no sé vestir De rojo Eso sí De rojo De rojo Este año No sé Me voy a vestir De amarillo De blanco De amarillo Porque Por eso no quedó Campeón A lo mejor O de azul De azul Ah bueno Ahí sí Bueno Bueno Esas son las cabales Esas son las cosas Pero sobre todo Que la unidad Aquí En la unidad De las familias De Arena TV Siga en desarrollo Y se creciente más ¿No es cierto? Ahora hemos crecido Hemos crecido Personal Claro que sí Personal Así como también Se han unido Más abonados En los diferentes sectores Como ser San Vicente del Jobo En la cuca Y así Todos nuestros amigos Están confiando Cada vez en nosotros Oiga Y tener también En nuestro lugar De recocir Un encuentro con Jesús Yo creo que también Ha dado Ah también Claro que sí ¿Sí o no? Ha puesto un poco De armonía Y paz De armonía De bendición De todo el mundo Claro Y los programas Juveniles Que se dan En la tarde Hasta la noche También que son Que han impactado En nuestro pueblo De venía ¿No? Eso es que les resaltaron ¿No? Y hay gente de sangre nueva Y lo importante es eso Porque los que ya estamos Un poquito en esto Ya estamos viendo Hacia atrás Que vengan jóvenes ¿No? Especialmente Quien ni habla En Arenda de Porte Queremos más gente Que venga acá ¿No? Porque no somos Dueños de la verdad Simplemente Estamos opinando De Porte Nada más Eso es lo que hacemos Y con el gusto De nuestro pueblo De venía Y con la ciudadanía Que nos ha abierto Ese televisor Esa ventanita Ahí en su casa Hemos llegado aquí Claro que sí Hemos llegado Y muchas gracias También hemos presentado Algunos reportajes De ayuda social Y hemos podido palpar Toda la ayuda Todo ese buen corazón De los arenillenses Quienes Mediante Cada contribución Cada colaboración Nos ha permitido También nosotros Formar parte De esas ayudas No es que eso Eso es lo interesante El ser humano Tiene que estar Siempre presto A colaborar Con el prójimo Si no somos así No somos nadie No somos nadie Y de eso se basa También para que Arenilla Nuestro pueblo La gente se una Se una Se una a las autoridades Se una a todos ellos Sin excluir a nadie Sino hacer una verdadera Inclusión Arenillense Para que este pueblo De una vez Vaya surgiendo Lo único que no hace falta Es pedirle Al señor O a quien sea Que le dote De esa De agua Que necesita Arenilla No es cierto Claro que sí Ahí estamos un poquito Como se dice Pataleando Pero necesitamos agua ¿Por qué? Porque la población Creció Claro No es cierto Ha crecido Se consume más agua Y en fin Pero Creo que tenemos confianza Que llegarán Buenos futuros Para el cantón Arenilla Claro Estamos seguros Que este 2014 Estará cargado De muchas cosas positivas Y seguiremos Progresando Y estaremos Estamos seguros De que va a brindar Un excelente servicio Ya que el agua Es de vital importancia Para todos Y de seguro que sí Dijo Dijo una persona Que Prefiero no tener luz Pero quiero tener agua Esa es la decisión Más alumónica No es cierto Ingeniera Prende la cámara Y deseo lo mejor De lo mejor En su hogar Y como profesional Y todo Deseo un feliz año Sí, a cuidarnos Muchas gracias Igualmente para usted Que reine la paz La armonía Y la felicidad En su hogar Muchos éxitos Y bendiciones Y para todos ustedes Muchísimas gracias Por confiar en nosotros Un feliz año 2014 Para Lenín también Que está ahí En control Un abrazo Lenín Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado Me ha dejado cosas muy buenas Y yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Mira Le dejó una chiva Una burra Una yegua Una yegua blanca Una buena suerte Y le dejó una Hay una burra muy negra Una yegua muy blanca Y una buena suerte Arena TV Arena TV Canal 2 Presentó Arena Noticias Van el Repres Uncientista Jornil